Muy buenas tardes, estimados amigos y colegas. Les saludo nuevamente su amigo de siempre y hermano, el profesor Johan Ramos. Ante todo, Dios te bendiga en el amor de su Hijo amado Cristo Jesús, donde encontrarás paz, gozo y salvación para tu vida, para tu alma y para tu familia. El día de hoy vamos a, en este caso a descargar, a hacer el llenado y en este caso también a cargar el registro de nota final de segundo y secundaria. Hay que recordar que de primero hasta tercer grado de secundaria, las notas que se asignan en el CIGI son notas literales. En este caso son cualitativas. Bueno, ya me equivoqué. Muy buenas tardes, estimados seguidores y suscriptores. Les saludo a su amigo de siempre, el profesor Johan Ramos Vero. Ante todo, bendecirte en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, donde encontrarás paz, gozo y salvación para tu vida y para tu alma. El día de hoy te enseñaré a cómo descargar, a cómo llenar y a cómo cargar el registro de notas finales al CIGI para el nivel secundaria. El proceso que vamos a hacer compete para primero hasta tercero de secundaria, ya que los calificativos son literales. Es decir, A, D, A y la letra B. Así que espero que puedas también suscribirte al canal, suscribirte a nuestro canal que tenemos. Te lo voy a agradecer mucho. Este es nuestro canal, el profesor AIP, nos puedes buscar de esa forma en YouTube. Haciendo clic en el botón rojo suscribirte, clic en la campanita y clic en todas. También tienes aquí nuestro número de WhatsApp para cualquier consulta. Vamos a compartir, en este caso, en este canal, contenido educativo. Tenemos otro canal que es el profesor Johan, pero ese canal comparte contenido de noticias y de actualidad y de la política. Pero este canal que hemos aperturado, que es el profe AIP, perteneciente a la GEL05 exactamente, va a compartir contenido educativo. Así que iniciemos con el video sobre el registro de notas literales de primero hasta tercero. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar al CIGI con nuestro usuario. Ya con nuestro usuario. Voy a ingresar al CIGI con mi usuario. Ya en este caso, ingresaré al CIGI. Voy a digitar. Ok. Ingreso al CIGI. Ya está, hemos ingresado. En este caso, la profesora o la maestra, Nidia Quispe, nos ha brindado amablemente a su usuario de CIGI para hacer este tutorial. Una vez que has ingresado al CIGI, lo que tienes que hacer es descargar la plantilla. Está bien, tienes que descargar la plantilla de Excel. Yo te sugiero de manera personal que descargues una plantilla y que esa plantilla la modifiques. Quiere decir que lo guardes con otro nombre. Porque al llenar nosotros la información en la plantilla, nos podemos demorar más de 10, 15, 20 minutos. Y nuestra sesión de CIGI expira. Por lo que ese archivo que hemos descargado en un inicio, si lo cargamos a la plataforma de CIGI con toda la información, con todas las notas llenas, puede ser que presente algún error. Por eso tendría que descargar un segundo archivo y ese segundo archivo ya podría volverlo a cargar con todas las notas llenas. Recuerda que el primer archivo es mi modelo en el cual yo lleno todas mis notas, en el cual me puedo demorar también aproximadamente 15, 20 minutos. Por esa razón descargo un segundo archivo, porque del primero, toda la información que ya tengo lo copio y lo pego al segundo archivo. Y ese segundo archivo simplemente lo cargo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo ya he descargado una plantilla de Excel. Pero profesor, ¿y cómo descargamos? Me voy a evaluación, registro de calificaciones y como puedes observar acá dice, ¿no? Nota final docente. Estamos en el nivel secundaria también. ¿Ok? Con la institución, bueno, con la institución que más aprecio que es la institución Carlos Nareda Jiménez. Entonces hago clic aquí en nota final. Ya nota final. Nota final. Me dirijo aquí a la sección de grado. En este caso voy a descargar de segundo. Puedo elegir segundo A, segundo B. Voy a elegir segundo A. Y lo que tendría que hacer en este caso simplemente es generar mi plantilla. La plantilla que está aquí tengo que generarla. Si yo le hago clic, se va a generar la plantilla. Entonces, a ver, acá tengo un archivo de Excel, lo voy a cerrar para que no haya ningún problema. Entonces voy a descargar esta plantilla. Yo ya he descargado una plantilla previamente para hacer todo el llenado de las notas. Por esa razón, esta va a ser mi segunda plantilla que estoy descargando. En la primera plantilla que yo descargué, iba llenando mis notas y por lo menos me ha demorado 15 minutos. Así, 10 a 15 minutos. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando yo quise cargar al sistema, no se podía. Por eso te digo, la primera plantilla que tú generes te va a servir como tu modelo. Llenas todas tus notas y de ahí puedes descargar una segunda plantilla. Y en la segunda plantilla, ¿qué es lo que haces? Copias de la primera plantilla toda la información. No creo que copiando te demores más de 10 minutos. Te demorarás por lo menos 5 minutos. Entonces, esa es una idea que yo te sugiero. Si tú deseas, lo puedes hacer. Si no, llenas la plantilla tú mismo. Y luego lo vuelves a cargar. Entonces voy a generar una segunda plantilla. Genero. Ya, ya se generó como me dice aquí. El archivo se generó. Me voy a ir a la carpeta de descargas. Ya, esta es la... Aquí lo tengo aquí. Aquí, aquí. Este es el último archivo que he generado. Eso quiere decir, esta es mi segunda plantilla. Ya, esta es mi segunda plantilla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A continuación voy a abrir mi primera plantilla. Esta es la primera plantilla, mira. Fíjate que tiene el mismo nombre. Entonces, profesor, ¿y cómo sé que es la primera plantilla? Ya, le voy a cambiar el nombre. Le voy a colocar segundo A. Recuerda que al cambiar el nombre, ese archivo ya no se puede cargar. La plataforma de ese archivo no lo va a reconocer. Como este es mi archivo base. Mira, abro 1, 2. Ahí está, fíjate. Aquí está. Ya este es mi archivo base de segundo A. El área que voy a llenar es el área de inglés. Ya, aquí yo ya tengo todas las notas. En este caso, perdón, los niveles de logro. Ya, ya tengo los niveles de logro. Pero recuerda que si tú eres tutor de una sección. En este caso, la maestra Nidia es de inglés, del área de inglés. Pero la maestra Nidia también es tutora de segundo A. Le aparece a ella, gestiona tu autonomía y se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIP. Ya. Solamente en los tutores desaparecen las competencias transversales. Solamente a ellos. Ah, ok, profesor. Hay que tener en cuenta eso. Sí, tenemos que tener en cuenta eso. Por lo tanto, este es mi archivo base. El cual ya tiene todas las niveles de logro. Bueno, como te dije, como te mencioné, me demoré 10 a 15 minutos. Entonces, como descargué, hace momentos he descargado esta plantilla. Abro la plantilla. Vamos a abrir. Habilitar edición. Recuerda que la plantilla tiene un código. Como ves aquí. Esta plantilla termina en 64801. Ah, tengo que recordarme eso. Esta plantilla con este código es la que yo voy a subir. Entonces, fácil. Regreso a la primera plantilla. Mira, le cambié el nombre. Recuerda la primera plantilla. Acá está en inglés, ¿verdad? Ya, entonces, vamos a hacer un... Para que no haya muchos problemas. Esta es la primera competencia. Selecciono todo. Selecciono. Y simplemente voy a copiar. Copio, clic derecho, copiar. Me dirijo al otro archivo de Excel. Igualito. Ya. Igual, acá, clic derecho. Elijo la opción de pegar valores. Ya. Pero, por ahí algunos maestros me dirán. Profesor Johan, mire. Este cuadro está vacío. Ya. Estos cuadros están vacíos. Hay algunos cuadros que están vacíos. No sé si te percatas. Ya. Hay algunos cuadros que están vacíos. Entonces, tú me vas a decir. ¿Por qué está vacío ese cuadro? ¿Por qué razón? Ya. ¿Por qué razón? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Mira. Estos cuadros están vacíos. ¿Por qué razón? Porque el alumno no alcanzó las suficientes evidencias durante el año escolar. Puede ser una. Una alternativa. Otra. Puede ser que el alumno nunca asistió. O el alumno era intermitente. Quiere decir que durante todo el año, por ejemplo, asistió a las clases tres semanas, dos semanas o hasta un mes. También puede ser que el alumno se haya conectado solamente a fin de año. Y desde marzo hasta noviembre o hasta octubre, digamos, el alumno estaba en otras actividades. También puede haber que el alumno haya fallecido. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos criterios. Ya. Pero yo tengo en cuenta que estos estudiantes están aquí en blanco. ¿Por qué? Porque no han presentado evidencias. La competencia sí se desarrolló. Pero no se presentó evidencias. Profesor, ¿y cómo yo puedo estar seguro de eso? Ya. Para eso, voy a compartirte esto. Mira. En caso que el docente no haya logrado realizar acciones para el desarrollo de alguna de las competencias. O no cuenta con la información suficiente. Es decir, que no cuenta con evidencias. Para determinar un nivel de logro calificativo. Debe seleccionar un comentario predeterminado que exprese de manera cercana la situación del estudiante. Entonces, el primer comentario dice. Si tú eliges el primer comentario es porque no se logró realizar acciones para su desarrollo. Eso quiere decir que esa competencia no la desarrollamos. ¿Ya? Por eso no logramos realizar ninguna acción para el desarrollo de esa competencia. Eso podría ir en el comentario 1. En el comentario 2. Como está aquí indicando. No se cuenta con evidencia suficiente. Eso quiere decir que el estudiante. Fue un estudiante intermitente. No se conectó a las clases. O se conectó solamente un par de semanas durante todo el año. Ya. O asistió 2 o 3 meses. Y después ya no asistió durante todo el año. Y el comentario 3 que es otro. Como te vuelvo a reiterar. Hay muchos estudiantes que han fallecido por el contexto actual. Que está sucediendo en la sociedad. O por otros motivos. ¿No? Que se cambió. Se fue del país. Etcétera. Etcétera. ¿No? No podría decirte. Entonces. Mayormente en otros es. Ya porque quizás han fallecido. O por. En este caso. Algunos han viajado a otro país. ¿No? Como es el caso de algunos estudiantes extranjeros. Ya. Ahora. Entonces. Profesor. Y este casillero. A ver. Si yo le hago clic. Me aparece. Lo siguiente. Mira. Me aparece. A. A. D. B. Comentario 1. Comentario 2. Comentario 1 era. Si la competencia no se desarrolló. Comentario 2 era. Si. El estudiante. Presentó pocas evidencias. Que no fueron suficientes. Para alcanzar el nivel de logro. Y comentario 3. Es en el caso de fallecimiento. O en el caso de que haya cambiado de residencia. Y perdió total conexión. O en este caso también. Viajó fuera del país. Digamos. Etcétera. Entonces. Elijo comentario 2. Aquí. Comentario 2. También aquí. Comentario 2. Y también. El comentario 3. Puede ser porque el estudiante se ha trasladado. ¿No? Ya. Comentario 2. Y en este caso. Acá por ejemplo. Es un traslado. Ya. Comentario. Presentó pocas evidencias. Durante el año escolar. Voy a colocar eso. Ya. Ya está. Ya está. Copio. Acá también lo voy a pegar. Ya. Y también lo pego. Ya. Recuerda que esto que estoy haciendo. Lo estoy haciendo aquí. Mira. En mi modelo. Ah. Ya profesor. Ya le entendí. Acá por ejemplo. Me estoy confundiendo aquí. Me estoy confundiendo aquí. Acá también le pondría. Ya. Comentario. En el comentario 2 vamos a ver. Ya. Porque este estudiante aquí nunca se conectó. Perdón. No es traslado. Nunca se conectó. Ya. Entonces vamos a colocar comentario 3. Nunca se conectó. Ya. Eso es lo que vendría a ser. No se conectó. Ya. Entonces hacemos lo siguiente. Ya. Ya tenemos eso ahí. Ya. Entonces que es lo que hago. Copio. Como te dije. ¿No? Voy a copiar. Copio. Copio con copiar. Lo voy a llevar aquí. Ya. Aquí. Aquí. Y aquí lo voy a pegar. Profesor. Pero ya tiene ahí. Notas. Sí. No hay problema. No puede reemplazar. Mira. Se reemplaza. No hay problema. Ya. Aquí también. De igual manera. Selecciono. Selecciono. Copio. Acá también. Pego. Clic derecho. Pegar valores. Ya. Me dirijo. A la segunda competencia. Selecciono igual todo. Selecciono todo. Pegar. Ya. Acá también. Comentario 2. Comentario 2. Ya. Presentó pocas evidencias. Ya. Aquí también presentó pocas evidencias el estudiante. Copio. Copio. Y pego. Por acá también. Presentó pocas evidencias. Ya. Nos dirigimos al nivel de logro 3. Nivel de logro 3. Vamos más aquí. Y aquí está. Seleccionamos todo. Copiamos. Y pegamos. Ya está. Vamos a colocar aquí. Comentario 2. Comentario 2. Comentario 2. Comentario 2. Luego acá también. Comentario. En este caso. No. Este no se conectó. Ya. No se conectó. Perdón. Ya está. Voy a pegar aquí. Pego. 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 Ya. Acá también. Ya. Nunca se conectó. Cuando ponemos nunca se conectó. Es porque. En este caso. El alumno no participó. En esta competencia. Recuerda que durante el año. Se han trabajado. Diversas competencias. Así que. Ya. Una vez que ya está esta parte. Solamente a los tutores. Le parece. Gestión a su autonomía. El aprendizaje. Y se desenvuelven. En entornos. Generados por las TIC. Se desenvuelven. En entornos virtuales. Generados por las TIC. Regreso aquí. En mi archivo. Como ya tengo aquí. La información. Selecciono todo. Y lo que voy a hacer es. Simplemente. Copiar. Ya. Voy a copiar. Voy a copiar. Ya está. Clic derecho. Pegar. Ya está. Me dirijo a. Aquí. Al siguiente. Selecciono todo. Copio. Hago clic en la otra pestañita. De igual manera acá. Y voy a pegar. Pegar. Ya. Ya está. Aquí también. Fíjate. Hay algunos que están vacíos. Le podemos colocar comentario 2. ¿No? Que presentaron pocas evidencias. Este también presentó pocas evidencias. Ya. En este caso. Gestiono su autonomía del aprendizaje. Ya. No lo ha hecho. Tampoco lo ha hecho. Aquí le puedo poner comentario. En este caso. Ya. Lo he hecho muy poco. Igual. Comentario 2. Comentario 2. Comentario 2. También. De manera general. Es esto. Ya. Ya. Entonces. Una vez que he terminado. Acá también podría colocar un comentario general. Si yo deseo. Pero bueno. Ya. Una vez que ya termine esta información. Una vez que ya está. Ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guardar esta información. Guardamos. Recuerda que es 64.801 el archivo. Guardamos. Ya está. Cierro. Aquí también ya. Cierro. En este caso. Cierro este archivo. Que fue mi archivo modelo. Cierro. Ya está. Lo cierro. Vamos a. En este caso. A buscar nuestro archivo. Terminaba. Aquí está. ¿No? 64.801. Ok. Entonces voy a irme al Cier. Me voy a ir al Cier. Aquí estoy. Dentro del usuario de la maestra Nidia. Ya estamos dentro de la maestra Nidia. Y me voy a la opción que dice. Cargar notas. Hago clic en cargar notas. Hay que recordar que la sección ya puede expirar. Pero. Como he copiado y pegado. No me ha demorado demasiado. Cargar notas. A ver. A ver. Un ratito. Ay. Perdón. Perdón. Tenemos que seleccionar el archivo. Tienen razón. Seleccionar el archivo. Ahora sí. Me busco mi archivito de Excel. El registro que terminaba en. A ver. Registro. Registro. Por acá lo encontramos. Aquí está. Cierro. Sí. 64.801. Ese es mi registro de inglés. Recuerda que de primero hasta tercero. Es literal. Selecciona mi archivo. Abrir. Ahora voy a hacer clic aquí en cargar notas. Vamos a esperar un momento. Que nos aparece. Esperemos un momento por favor. Y mira. Ya nos apareció aquí. Las calificaciones se encuentran en proceso de carga. Si hay un mensaje verde. Y aquí también ya nos aparece. En este caso la leyenda. ¿Verdad? Puedes observar aquí. Ya está. Y aquí lo más importante. ¿No? La leyenda. Aquí está. Para poder ver el proceso. Tenemos que hacer clic. En ver estado de procesamiento. Si yo hago clic aquí. Voy a esperar un ratito. Vamos a ver. Ya. Ah. Mira. Recuerdo. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que te dije? Que a veces la sección expira. ¿No? Entonces parece. Parece que eso ha sucedido. Ya. Vamos a ver. No. No me da permiso. Ya. Eso quiere decir que mi sección. Ya expiró. Ya. Pero no hay ningún problema. Como pudiste notar. El archivo cargó. No hay ningún problema por eso. Ya. No hay ningún problema. Profesor. Y si yo lo descargo nuevamente. Y quiero volver a subir el archivo. Sí. Puedes hacerlo. No hay ningún problema. Ya. Pero hasta aquí. No nos ha mostrado ningún error. El archivo está normal. Ya. No hay ningún problema por eso. Ya. Solo que no me permite visualizar. Ya. No hay problema. Ya está. Ya puedo. Ya puedo estar seguro de que he cargado mi archivo. Ya. Así que. Eh. No tengas ningún inconveniente que tu archivo ya cargó. Ya. Eso sería todo el proceso. Eso solamente. Solamente tendría que hacer clic en ver el reporte. Y tendría que ver el reporte sin ningún problema. Ya. Entonces. Esta es la forma como tu puedes cargar tu archivo. Por eso te digo. No te demores mucho. No te demores mucho. Eh. Descargando. Si tu descargas un archivo. Mientras que vas colocando la información. Uy. Si vas a digitar. Te puede demorar 10 a 15 minutos. Y la sesión del CIGI expira. Por lo que. Tendrías que volver a descargar otro archivo. Y copiar y pegar. Una vez que copias y pegues. Super rápido. Cargas el archivo. Y eso sería todo el proceso. Para que tu puedas. En este caso. Cargar tus notas finales. Al CIGI 2021. Ya. En este caso. Hemos hecho el ejemplo. De primero a tercero. Teniendo como referencia. El segundo grado de secundaria. En el área de inglés. Agradeciendo a la profesora Anía Quispe. Céspedes. Por brindarnos su. Respectivo usuario. Bueno. Espero que esta información. Sea de ayuda. Para los demás maestros. Que están llenando este proceso. De. De la carga de notas. De notas finales. Al CIGI 2021. Se despide de ustedes. Su amigo. El profesor Johan Ramos. Deseándoles. Que tengan un buen día. En el amor. Nuestro señor Cristo Jesús. Donde hay paz. Gozo y salvación. Para tu familia. Y para ti. Recuerda que Jesús dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Si no es por Cristo. Ya. Porque la edad viva de Dios. Tú sabes. ¿No es cierto? Que Dios. Te dio a ti vida. Te dio amor. Pero Él quiere. Que tú vengas a sus brazos. Pero tienes que aceptar a Jesús. No te olvides. Solo en Jesús. Hay salvación. Solo en Jesús. Hay vida. Porque Él sana. Restaura. Y hasta el corazón. Más duro lo transforma. Así que. Sonríete. Que Cristo te ama. Y gloria a Dios. Aleluya. Porque somos. Aleluya. De la patria celestial. Peregrinos. En esta tierra. Para llevar al Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra. De Dios. Dice así. ¿No? Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo. Tú. Y toda tu casa. Serán salvos. Porque yo. En mi casa. Serviremos a Jehová. No te olvides de eso. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Dios te bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. De parte de tu amigo. Profesor Johan Ramos. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. El Profe AIP. Que es un canal nuevo. Ayúdame a llegar a los mil suscriptores. Te lo voy a agradecer. Dios te bendiga. Nos vemos. Dios te bendiga.